Chacho, aprovecha que estamos en Navidad, olvídate de los problemas Disfruta que estamos de celebración, estamos de party Oye, vamos a gozar la noche buena Olvídate de los problemas Y enfócate en las cosas buenas, las cosas buenas Oye, vamos a gozar la noche buena Olvídate de los problemas Y enfócate en las cosas buenas, las cosas buenas La verdadera melaza, ahora ya que estamos en familia Sonríe, canta, goza y baila que estamos en Navidad Abre la ventana, completa, pa' que entre el sol de la mañana Pa' que te alumbre la cara, la buena vibra en la semana Reunido con mi gente sana, la familia y los panas Seguimos gozando Ahora es que esto está empezando Que toda mi gente está llegando La pasamos bien planeando Seguimos bailando Oye, vamos a gozar la noche buena Hasta que amanezca Olvídate de los problemas Y enfócate en las cosas buenas, las cosas buenas na' más Deja tu negatividad, que la vida es una na' más Mejor ponte a vacilar Porque estamos en Navidad Y la vida da muchas vueltas Y todo va a mejorar Y con este frito a mi gente quiero ver Pa' hacer un corito hasta el amanecer Con toda mi gente Haciendo un corito Dime Oye, vamos a gozar la noche buena Completa Olvídate de los problemas Anda positivo Y enfócate en las cosas buenas, las cosas buenas En la bonita Oye, oye Vamos a gozar la noche buena Échate eso para acá Olvídate de los problemas Na, na, na Y enfócate en las cosas buenas, las cosas buenas na' más Concéntrate, ponte pa' lo tuyo Enfócate, sonríe, disfruta y pásala bien En familia, en alegría y en amor Este es el piruloco, mana Oye, oye Vamos a gozar la noche buena Olvídate de los problemas Porque la palabra Na, na, na Y enfócate en las cosas buenas, las cosas buenas na' más Na, na